¡Suscríbete! Quisiera decirte, quisiera decirte que no importa donde estés Quisiera decirte, quisiera decirte que no importa donde estés Que nos llevó un momento, tuviera algo que ofrecer Quisiera decirte, quisiera decirte que no importa donde estés Quisiera decirte, quisiera decirte que no importa donde estés Grito recorriendo un mar de hielo para encontrarte Pero mi amor te ha sido tan lejos que ya no vuelves Y no encuentro más 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 Un, dos, tres, seis ¡Suscríbete! 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 Gracias.